1. Cuando levanté la mirada, había dejado de llover. El sol caía sobre una rama con blancas y flores de almendro, de forma que me deslumbró y derramé el café sobre las cartas aún sin contestar. 2. Flores blancas y ranas negras se reparten la noche de primavera. No puedo dormir y como no puedo dormir, pues no puedo dormir. Por la misma razón tampoco puedo volar y por tanto tampoco darte la rama con flores antes de que verdezca. Además sabes que la misma luna no brilla sobre tu ciudad de la misma manera que sobre la mía. Lo sabes ahora, cuando la ves brillar como aquí. 3. La lluvia de luz de las flores del manzano se solidificó como estaño y el jardín se aplanó. Después de los años lentos llegaron los rápidos. Abrí un cajón y me sentí triste. 2. Luzu Rosa 左